¿Qué es eso? Pues yo sigo engomado con mi grabadora, con mi radiograbadora, mientras Michael Michelangelo nos regala su poesía visual, Barrio Quirigua, carrera 90 con calle 91, o mejor, carrera 91 con calle 90. Y hasta aquí llegamos, gracias a el llamado de doña Carmen Rosa a Vendaño de Jiménez. Doña Carmen, muy buenos días, ¿cómo va todo? Buenos días, bien, muchísimas gracias, agradecidísima con ustedes, porque caramba, yo ya no puedo dormir del susto, porque eso es mucho los atracos y todo por el asunto de los árboles. Nos tocó quitar todas las matas y dejar esto totalmente pelado. Muchísimas gracias. El asunto de los árboles que nos cuenta doña Carmen Rosa es el siguiente. Les acabo de mostrar el frondoso, ¿cómo les explico yo aquí? Lo frondoso que se encuentran estos árboles debido a la lluvia y todo este cuento. Pues resulta que están tapando las luminarias. Allí se alcanzan a ver, muy seguramente no van a alcanzar a ver, los focos o las luminarias de Codensa, porque están tapadas, ¿verdad, doña Carmen? Sí, totalmente, esto de noche parece un túnel, es peligroso, Dios mío, y ya se están viniendo a dormir de noche aquí los indigentes. ¿Desde hace cuánto se viene presentando esto? Más o menos un año. ¿Un año estamos en esto? Sí, pero ahorita está más, ahorita se han aumentado más, y eso es una pelea por no dejarlos dormir acá, y nos tocó quitar todas las matas porque armaban cambuche de noche. Doña Carmen, ¿desde hace cuánto vivimos aquí en el Quirigua? Yo tengo 55 años de vivir acá. Esas casas que identifican, uno ve una foto, ve una imagen de estas casas, y uno dice, eso es en el Quirigua, ¿verdad? Instituto de Crédito Territorial. Sí, señor. Sí, usted fue de las primeras que llegó aquí. Exactamente, sí, aquí no había habido, todo esto era potrero totalmente. Sí, y doña Carmen decidió aprovechar, dijo, saquemos unas semillitas, sembremos unos arbolitos, pero se crecieron los árboles, y ahora que necesitamos, una poda, no quitarlos. Exactamente, sí, porque, disculpenme, sería ignorante pretender quitar los árboles, me encantan, pero entonces están demasiado frondosos, y de noche no da la luz. No está dando luz, solo oscuridad aquí para entrar. Y su merced, pues, aquí, pendiente de la comunidad también, ¿no? Exacto, sí, señor. Doña Carmencita, pues, hagamos una cosa. Voy a hablar con el Jardín Botánico, también con la alcaldía local de Engativá, a ver quién nos colabora, que vengan por aquí y le peguen una peluqueada a estos árboles, ¿vale? Exacto, sí, muchísimas gracias. Sí, es una apodada porque, pues, a mí me gustan, y sería, pues, disculpenme, ser ignorante que los quiten, no, no, no. No. Y hablando de gustos, ¿qué tal para la música? Ah, me fascina. Hoy llegué aquí con boleros. Ay, me fascina. ¿Verdad? Y me encanta bailar. Lástima que no tengo novio. No tiene novio, pero de pronto tiene parejo y tiene música. ¿Se le mide? ¿Va a poner un bolero? Ah, no, claro que sí. O sea, estoy escuchando boleros. Pero, mira. Claro que sí. Ay, vea, ¿ya vio mi grabadora? Sí, sí, muy bonita. Sí, sí, antigua. ¿Le gusta? ¿Usted tenía estas? Sí, 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 alcancé a tener una de estas, claro que sí. ¿Y qué más? Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi casa, antes de la grabadora, que también estuvo, esta es nueva porque la compré en el mercado de las pulgas, pero nueva no, nueva en mi casa. Mi abuelo tenía una radiola, eso era una delicia, eso de tocadiscos. Claro que sí, exactamente, yo tenía una y ya regalé todo. No, pero ¿por qué la regala? Consérvelas. Porque no me gusta tener muchas cosas. No, no, pero esas cosas, o si no, me llama. Y dice, vea, tengo esto para regalarle y yo se lo acepto con todo gusto. Ay, tan puro, ya regalé todo, casi regalo hasta la cama. No. Venga, póngale que va a ver qué escuchamos aquí. Pedro Infante. ¿Le gusta a Pedro Infante? Mi esposo Calaboz era parecida. ¿Verdad? Sí. Tú eres la dueña, la única dueña de mi corazón. Venga, que le dedico a esa canción. Tú eres la dueña, la única dueña de mi corazón. Exacto, fui por un tiempito, ¿no? Ay, bueno, pero bueno, lo importante fue que se disfrutó y escuchamos aquí a Pedro Infante. No quieras mirar. Se baila muy suavecito, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Sí, con un buen novio. O un amigo también. Ah, sí, pero es que con el novio se baila mejor. Depende del novio o la novia también. Doña Carmencita, nosotros...